¿Qué se proponen los partidos políticos? De por sí no nos caen muy bien. Se han alejado de nuestra simpatía, de nuestro reconocimiento, esperanzados en que nos den apoyo y tengan cercanía con nosotros. Pero ahora, en el inicio de estas pre-campañas, a partir del 10 de enero y hasta el 18 de febrero, radio y televisión transmitirá 7 millones de los llamados spots, 7 millones de diferentes partidos políticos durante este proceso electoral del 7 de junio. Y empiezo a la pasarela electrónica. Pero, bueno, todos dicen lo mismo. Todos están hechos, mal hechos diría mejor. Nos llevan a una trateza. En forma similar. Bueno, pues, aguantar el aguacero. Pero, a ver, la falta de creatividad, los errores de prosodia, de congruencia en los mismos anuncios, ¿no? Se da uno cuenta de que no hay gente capaz en ellos. Puras promesas. A México lo detiene la economía. No es cierto. Lo detienen problemas económicos. Pero la economía puede ser buena o mala. La utilización del lenguaje grosero, del lenguaje vulgar. Y eso lo escuchan los niños, lo escuchan los jóvenes y sienten que es natural. Pero termina siendo ofensivo para sus propios simpatizantes. Hay una promoción, una campaña, en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, que arranca el PRD para diputados federales. La voz afirma, en el audio de ese partido, que están conscientes de lo que no funciona en México. Y se despliegan imágenes incluso del presidente, del expresidente Carlos Salinas, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. Pasan los años, dice, y la historia se repite. Pero no. Lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten. Siguen siendo lo mismo. Bueno, pues. Habían prometido que iban, en esta campaña política, a portarse como caballeros. No como lo que son. Ándale. Sí. ¿Y de dónde lo sacas? Si además, no hay talento. Viene gente de España a apoyar al PRD en su campaña. Viene gente de Argentina. Viene gente de todo el mundo. Porque además le invierten mucho dinero. Les vamos a dar no sé cuántos millones para que gasten. ¿De dónde sacamos los caballeros? Puros ataques. No hay propuestas que tú digas, ay, bueno, esa propuesta es muy inteligente y vale la pena seguirla. No las hay. Y encima se brincan las leyes del Instituto Electoral. Poniéndole, este anuncio es solo para los afiliados al partido. Los demás, tápense los oídos mientras sucede. Una casototota está retratada y es famosa ahora en Jardines del Pedregal, la residencia en la que Jesús Valencia, el que chocó con una camioneta super blindada, ¿se acuerdan? Sí, de una empresa que no existió. Qué mala suerte tienen esos cuates. Él aceptó que vive ahí, pero según él, el costo es de nueve y medio millones de pesos. Está en la calle de Lluvia en el número 310. Jurídicamente él no tiene nada que ver porque el crédito hipotecario está a nombre de su pareja. Es el delegado de Ixtapalapa Jesús Valencia que tiene esa residencia y al día siguiente del choque que tuvo, manifestó que tenía una casa en el Pedregal donde vivo normalmente con mi mujer. Pues ya se descubrió que esta casa de fachada color beige, seis ventanas que dan al exterior, del lado derecho del inmueble se ubican dos árboles de más de tres metros de altura, rejas que delimitan el perímetro, permiten visualizar una casa de al menos dos pisos. Solicitaron la opinión del delegado Jesús Valencia en cuanto a su casa, pero respondió que jurídicamente no tiene nada que ver, legalmente no me compete. Entonces él es un sin hogar, porque que yo sepa que no tiene casa en Ixtapalapa. Tiene un departamento. Tiene un departamento. De interés social. No, ya, quisiera. No, no, el problema de este hombre no es lo que ya le encontramos. Es que él no, es un sin y caso. Pero sin y caso. Ahí se lo hallan quienes voten. Pero ya dijo, si el PRD me lo pide, voy por una diputación y va por ella. Porque ahorita ya empezaron los chapulines, ¿no? Las delegaciones empezaron a quedarse sin dirigente porque ya están buscando otro puesto. Ahí es donde teníamos que poner el dedo. Ahí es donde teníamos que poner atención en esos chapulines que dejan uno para irse por otro y luego por otro. Este es de esos. Ya dijo, voy por una, si el PRD me lo pide. Es tan bueno que se lo tienen que pedir. Iría por una diputación de su misma delegación. Lo pueden acomodar en otro lado. Bueno, antes de que lo acomoden por otro lado, platiquen con los habitantes de Ixtapalapa que están indignados. El parque central, lo que es una alameda, es un muladar. Se ha tomado, fíjate, tenían alrededor de los prados protección de esos arquitos y todo. Bueno, quitó la delegación a raíz de la iluminación que les comenté que ha traído colombianos para el diseño de la iluminación en la delegación. Quitaron todo esto. Se ha convertido en un lugar de acampar, de fútbol, basurero. Llegan los puesteros hasta con paquetes de 500 platos desechables ahora en la última fiesta de Reyes y dejaron todo tirado. Hay desechos humanos ahí, de repente, perros. Entonces, antes de que asuman o consideren que es un digno representante en cualquier otra delegación como diputado, platiquen con los habitantes de Ixtapalapa para que conozcan la indignación que tienen por eso, por las pintas en las bardas y por los pésimos servicios que tienen actualmente. ¿Cuál es la sorpresa? No lo entiendo. Él no vive en Ixtapalapa. Él no le interesa Ixtapalapa. Él puede ahora ir para esta delegación donde vive y realmente ahí tiene su casa. Ahí hace su vida. Qué pena. Qué pena. Total, ¿por quién vamos a votar? ¿Cómo los vamos a analizar? ¿Cómo enfocaremos nuestra protesta sin dejar de cumplir con nuestra obligación? Pues no sé, porque con 7 millones de spots a nivel masivo y las llamadas domiciliarias a las 10 de la noche, como me está sucediendo, me van a hacer enojar. Me van a hacer 10 de la noche, anoche una grabación, una encuesta de opinión por quién votaría si en este momento fueran a las elecciones. No es posible. Como en las antiguas estaciones de éxitos, ¿no? Dígame por quién vota. Sí. ¿Cuándo es César Costa? Sofía González, 78 años, en Miguel Hidalgo. Héctor, habrá 10 partidos en México, pero todos son la misma filosofía, la del PRI. Todos han pasado por ahí, solo que crean sus propios partidos, pues para que les toque el pedazo más grande del pastel y para defender sus intereses personales. Pero votar por cualquiera es votar por el PRI de una u otra manera. Gracias, Sofía. Además, es necesario que existan políticos en un país. Tenemos la necesidad. Lo que hay que hacer es vigilarlos y exigirles. Pero pues, realmente algunas voces, por más que repitan hasta el cansancio, que se investigue una casita de campo en un lugar mágico, hermosísimo. ¿Cómo se llama ese punto? Malinalco. Ese. Malinalco. Bueno, recuerdo que nosotros aquí en estos programas recomendamos Malinalco insistentemente, pero no había ni hotel, ni por supuesto club de golf, ni casas de gran lujo. Había un hotel, hace muchos años, uno. Y los arcos del pueblito. Y ya. Para le decontaría una zona arqueológica pelona. Después la arreglaron. Creo que ahora está muy bonita. Pero campos de golf. Bueno, que iba a soñar con eso. Pero no estoy de acuerdo contigo. Me duele, pero... Sí debe de haber políticos, pero te faltó. Debería de haber políticos honestos. O políticos que les guste la política. Aquí hay políticos que les guste el dinero. Que les gusta el poder. Que no les gusta la política. Pero también hay honestos, por pocos que sean. Claro. Hay quienes han dedicado su vida a mejorar las condiciones de vida de sus paisanos. Ya que les ha tocado un puesto público. ¿Cómo? Pues sí. Pero aquí vemos el de Ixtapalapa y lo que hace. El del PAN y lo que hace. Los del PRI. Los del PRD. Los de todos lados. En Polonia uno renunció porque le faltaban 22 mil pesos de su caja. Ahí se ven. Un político muy importante. En Wisconsin. Ahora que fue el presidente, ¿no? Compartieron titulares. Le habían dado un reloj y acciones en una empresa. Y renunció. A la hora que le descubrieron la movida. Y que dijeron, esto está chueco. Dijo. Disculpenme. No lo vuelvo a hacer. Ahí nos vemos. Mira, yo sí coincido con Manelica en algo. Ya no son políticos. Son negociantes. Son comerciantes. Y desgraciadamente, así cerrando el círculo, estos últimos seis años, o nueve quizá, han sido los peores para el país. Desde el Distrito Federal, en donde hemos visto un deterioro en los delegados, cada vez llegan más rateros, cada vez llegan más sinvergüenzas. En este último periodo, le pone cero al de Benito Juárez, le pone cero al de Coyoacán, le pone cero al de Miguel Hidalgo, le pone cero al de Iztapalapa. Y podemos seguir. No han hecho nada más que robar, enriquecerse. Es que el problema no es que robaban, decían. Uno hasta dijo, yo robo, pero poquito. Ese es el problema. Ya se volvieron hasta cínicos. Yo traigo un reloj de un millón de pesos. Yo manejo una camioneta que no es mía, blindada de un millón de pesos. Cínicos, descarados. Ese es el problema. Ya no les importa lo que pensemos de ellos. Ya no les importa lo que necesitemos de ellos. Ya viven en un mundo aparte, donde todo está permitido. El lujo, los excesos. Los desayunos en los hoteles de cinco estrellas. Porque ellos no se vienen a desayunar a una de estas cadenas comerciales. No, desayunan y ahí llegan acuerdos en hoteles de cinco estrellas. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Que todos los que los delegados, o la mayoría de los delegados, todos andan rondando los 30, 35 años. Y ya tienen una gran experiencia en apoderarse de cosas que no les pertenecen. Imagínate cuando lleguen a los 50. Gracias. 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 Gracias.